¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estoy? Que no me entero. Vale, ya sé dónde estoy. Por eso hay uno que no se haga unidades, ¿eh? Hay uno que está yendo al centro o a la izquierda y teniendo que seguir a la derecha. Si no se ven, tírate tú un poquito para acá. Se ven. Sí, sí, yo al medio voy nada más con los de élite. El resto van para el lado. El carro ya está con un Opel Blitz. ¿Cómo ha llegado tan rápido? Tomad las banderas estas, por Dios. Sí, está yendo ahí, gente. Aquí hay dos, eh. Aquí hay dos, y tres, y cuatro. No, no. Es que me toca al señor Matastre. No, ya está. 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 La madre que me puse, tío, a todo. Se han dejado la bandera atrás, bueno, de igual voy yo, ¿vale? Pero si yo he mandado... Tú ayuda, ayuda ahí, por favor, Seven, cuando puedas. Voy, 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 déjame tomar centro un momento. Joder. Que buena, Sr. King. No me lo puedo creer como va a tener este tipo. Joder. Yo me cava de leche, puto pago, es que... Seven, cárgate eso, por favor. No, no, es que lleva ahí eso, o sea... Hay un reslame tanque japonés que le está disparando todo el rato y no muere. Ah, no, 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 pero miro, eh. Ya, ya, ya. Este marico es japonés también. Eh, cargatelo, es que está aguantando demasiado. Ah, imposible, eh. ¡No mueres! Lo ha chetado, eh. Vale, ya está. Quédate con la AMG, guerrero. No lo matas, no lo explotes. Cuidado con el Paco, con el Paco ese, eh. ¡Man, Cutco! La primera. Pues ya me ha malم el Rendo al Zagos. Te voy a intentar tirarme para que change a con el Zagos. Joder, se han quedado ellos con la MG, tío. Se la han quedado ellos, me lo han pillado tú. Ah, tío. El F-Wolf. Necesita ayuda con el T-70. Ya, 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 yo estoy llegando, yo estoy llegando, ¿vale? Joga por culo el T-70. No, 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 no. Ah, pero tú tienes otro. Pero yo no traje, no puedo. Qué ca... No, 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 no. Chau. ¡Trancí! por el T-70, por el T-70, bueno, lo trocarás tú, ¿no, guerrero? vas a explotar el T-70 y lo reparan está explotando muchas cosas, no sé ni lo que está explotando la infantería, no te preocupes, que voy yo tú ocúpate de ese Servan joder, y la falla, hijo de puta ¿en serio no ha revientado un T-70? va, me voy de aquí porque esto no tiene cuidado con el G, cuidado con el G ¿se lo cargan un mierda de T-70? se lo botará, sí hacer 3 es un tanqueo muy... no, pero eso es un F de mierda el J aguanta un poquito el F, vamos el F no se le tiene de respeto no te acerques tanto, guerrero no te acerques, si esas distancias te revienta espérate, guerrero, yo tengo un titán que parece un Pia pero de 50 metros, espérate te están disparando el T-70 de la otra orilla cuidado con el T-70 buenas ¿qué tal, Tito? solo mato yo ahora cárgate el T-70, por Dios guerrero, y del otro lado desde el otro lado le das y no te pongas de lateral porque va a ser peoroso oye, ¿no está desnivelado? puede estar desnivelado, no, no lo sé está por aquí todavía... no, se fue, ¿no? bueno, bueno, guerrero, buen tiro ahora te ayudo yo con gente en Francia aguanta un momentito vale estoy liado en el medio, tío está aquí el de FUFA pero vamos, está el canario que está avanzando sí, el canario jugaba bien, ¿eh? ¿Tito o artillería? ¿qué me saco? te estoy enganado te estoy enganado ya, bueno cuidado yo te estoy enganado ya, bueno que tiene que irnos hay que irnos que te quedarse se atrever ya, bueno si te quedarse ¡Cuidado en el GE! Un 57 o un 76 Gracias Sí, sí, ahora me filtraría para allá Sí, sí, que ya me hacían todo el corto Dale ahí asomándote tanques todo el rato, ¿eh? Este T-70 no lo arremataste, guerrero, y lo van a reparar y va a ser un lío para el pobre T-70 Se te están acercando aquí, eh Cuidado Cuidado que no se servan, eh Ahí No tío, ahora un T-60, hijo de Cuba No tío Ahí ya me piden mucho, que no mate Ah, mira, ya la he matado Bueno, no está desequilibrado, eh Mira a la izquierda Por aquí vamos muy bien Pero ya Nada, yo mejor que aquí ya tengo varios bazocas Mira, un BT-7 Voy a avanzar para allá Ya no te quedan tanques, ¿no? Ya no quedan tanques Dos Sí, uno ¿Cuál? 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 ¿El BT-7 solo, no? Sí Y el serba en el centro Pues mira, voy a por el BT-7 y me lo cargo Y el otro Voy para allá Joder ¿Qué con el BT-7? Joder No, no, un BT-7 me ha volcado Bueno, me cargé el Paco. Vale, esa me trae ahora y creo que ya no vive. Tienen ahí al de FUFA. A ver si me cargo a él. ¿Con esta gente que no tiene munición puede tirar granada abajo, por favor? Sí, están abajo. A ver si limpié un poquito de granada. Mira, buena, buena. Los japoneses para limpiar los petos no se llevan bien. ¡Vamos! ¡Oh, que cazura la bandera al centro! Es que están en el centro, están a tope, eh. Vamos ganando porque Karariko conquistó la bandera al fondo. Y tiene infiltrado, no. Karariko juega mejor, eh. Sí, sí, ya te lo he dicho. Yo jugué contra él y no dejaba de tomarme la bandera. Vale, voy a sacar ya un Tiger en la nada. Cuidado, guerrero, tú no avances con ese tanque al principio. Cuidado, cuidado. ¡Guerrero, guerrero! ¡Guerrero, guerrero! ¡Ya está! Mira tú lo que hay por ahí. ¡Sí, mira, eh! Espera, espera! Ese ya estoy yo encargado. Yo voy a ver el sermán, el guerrero Pensaba que no tenía ángulo, tío, fíjate, ¿verdad? Cuidado No, no, pero estaba súper tranquilo No, la verdad que sí Yo tampoco pensaba que iba a tener ángulo, ¿eh? Yo tampoco le veo, ¿eh? Bueno, ya el canarico... Bueno, está aguantando bien, ¿eh? Tiene... Tiene... Esas... Cañones y mierda Está aguantando muy bien Buah, ese carga... Al de Fufa no le está dejando nada Donde le está dejando aquí un tipo de espacio Venga, vamos a intentar avanzar para allá A ver si le mato a Pancho Hay que presionar por aquí, yo creo, ¿eh? Tiene infantería aquí que no se ve Pero tiene infantería por el otro lado de la ladera Yo tengo el lanzacovete este O sea, el... 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 El rifle de los atuantes Lo más que es que no le tengo a tiro Oh ¡Qué... ¡Ico de... ¡Uff! ¡Va! 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 ¡At timid! ¡At timid! no corra guerrero vamos a ver si tenemos distancia pero te ha visto eh pero a mi no me veía como estaba detrás del arbusto te da cuenta quizás no puede ser no no que es verdad que es verdad bueno yo voy a poner un tiger aquí arriba va a matar franco no me f*** a este cuarto guerrero cuidado por aquí hay mucha mierda tu necesito que me libres toda esta zona guerrero osea tu avanza y quédate con toda esta zona con infantería voy te parece con que ganes eso a lo mejor puedes esperar un poquito si quieres o ganarlo ya es básicamente para para poner al tiger aquí arriba y tenemos mucha visión cuidado ante tanque de apoyos hay un reflite tanque por ahí de verdad que el que no vi la madre aquí lo parió cuidado eh venga avanza por aquí intenta yo que sea avanzarle mira viene un paco que venga paco ya está el tiger por aquí arriba yo como lo veo que ahí hagan mucho ahora bueno el flanco izquierdo ha caído porque el que no hubiese mirado si pues es el flanco que estaba ahí en el panto la verdad bueno viene mucho eh no sé bájense buenísima tres siete esa granos que me encanta me parece buenísima ves y no he fichado al francotirador no, no soy ni cabía pintad, pintadme este que el que no vi le dio mucho lag si, 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 excusa está muerto el flanco tirador aquí hay uno muerto 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 Estuca que puse Vale, se ha cargado su propia estuca Que coño Reagime caro Vale, a que se detallamos ayuda eh Madre mía, un avance esto Por la Speedwulf Me viene un 76 de Speedwulf Cuidado Como te de, te vuela Coño Dime por que? No, 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 no Vale he conseguido Vale he conseguido Foray por dios Avanza por aquí, que quiero avanzar con el Tiger, porfa, que no es que no me arreguen. Madre mía con el Mussolino esta. Es el Jumbo, me cago en la leche. Pensaba que era el otro. Era el Jumbo. Bueno. El canario juega muy bien, eh. A ver si convento para que se venga. Muy buena. Sí, juega bien. Pero como van a nivelar así una partida? Estaba nivelada. Estaba nivelada. Que va a estar nivelada. Estaba nivelada?